Cierto, en momentos en que Javier Milé llama ignorante al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿podrías buscar el tipo de cambio peso argentino dólar? Nada más para hablar de ignorantes, ¿no? Para poner las cosas en claro. A ver si encuentras por ahí el tipo de cambio peso argentino dólar. Solo, solo, en serio, solo como ejemplo. A ver si lo encuentras por ahí, Toño, porque creo que va a ser importante marcar estas diferencias entre un Javier Milé de lengua suelta, de boquiflojo, y un presidente Andrés Manuel López Obrador que dejará un legado importante, no con dichos, sino con hechos. Ochocientos cincuenta y siete cincuenta pesos argentinos por cada dólar. ¿Y cómo está el superpeso mexicano, don David? Ah, dieciséis cincuenta y nueve. Avísenle a Chumel, avísenle al padre de los anabólicos, perdón, el padre del análisis superior, David Páramo, el que sale con Ciro Gómez Leiva. Ah, pero dirán, eso afecta la economía mexicana. Pero así, así creo que se van marcando las diferencias, mi querido Toño. Hay nada más para ir dejando cosas para el diálogo, el análisis y para hacer chillar a uno que otro fachito. No, y es que esa es otra circunstancia, ¿no? Las peores maromas o las maromas más impresionantes, más allá de las que se aventaba Naya Comanechi en la Olimpiada de hace décadas, son estas para justificar que el peso esté tan fuerte frente al dólar. Son estas en las que dicen que esto no tiene nada que ver con la economía mexicana, con el bienestar, que esto se debe a factores externos o bien que es una situación negativa para todos los mexicanos. Lo que me han planteado por ahí es que si es negativo para algún mexicano es para los que envían remesas, pues no, no pueden enviar tanto como antes en tiempos de Peña Nieto. Bueno, pues era la nota y ahora no tanto, que en todo caso yo veo que para muchos paisanos, pues es más bien felicidad que su familia esté en otros términos en cuanto al bienestar. Ahora, pues el tener esta economía tan estable en estos momentos, la inflación, los costos de los energéticos, la inversión a todo lo que da, el desempleo en el nivel más bajo, tendría que ser verdaderamente nota en estos momentos de reforma, del universal, de milenio. No sé si te acuerdas, Vicente, tú estabas en México en aquel entonces, trabajabas conmigo ahí en Azteca América en aquel entonces, en 2016, 2017, más o menos. No sé si te acuerdas lo que publicaban constantemente este tipo de diarios o medios de comunicación subía el dólar y ellos decían, no, es que no pasa nada, esto no tiene nada que ver con la economía y vaya que estábamos mal. Cualquier circunstancia que ellos veían como propositiva en cuanto a las finanzas mexicanas lo llevaban con bombo y platillo en los medios de comunicación corporativos. Y hoy esto que es, es la única realidad a la que se podrían enfrentar en materia económica, no lo quieren aceptar, no lo quieren llevar, a todo lo contrario, ponen a tipos muy, muy escasos, muy básicos como Macario Schettino a decir que es una circunstancia negativa, ¿no? Esto es, pero mira, inaudito, aunque da felicidad de todas formas el que sí se pueda saber sobre estos avances financieros en México, ¿no? Oye, Toño.